¿Qué pasa con las comisiones? Bueno, y después el tema siempre flotando en el Consejo que es Marcelo García. Claro, hoy estando en la presencia de la víctima denunciante y a su vez de la familia y de la organización de mujeres que defienden los derechos de género y a su vez habiendo votado un expediente que estamos reconociendo el fútbol femenino no podíamos omitir la ausencia del concejal y como pedí una moción de privilegio a efectos de que esto de alguna manera se esclarezca, el concejal viene, no viene, falta y creo que debería decidir si deja la banca y pasa al Ejecutivo porque nombré también que el día de apertura de sesiones se mostró la fuerza que llevó sus acólitos al recinto en el que se hizo la cruz de los indios no ingresó él, en la sesión extraordinaria vino y en esta que está la gente tampoco. Entonces, bueno, creo que debería definirse. El cuerpo podría hacer una moción determinada y tendríamos que tener la mitad más uno para poderlo expulsar. También sabemos, como lo nombré, que es una causa privada y va con los carriles del poder judicial, pero ante la presencia de las víctimas y votando temas de género no podía dejarlo pasar esto. El presidente hace unos días atrás dijo que la política iba a dar una señal con respecto al tema, la causa que se investiga por abuso sexual a Marcelo García. ¿La política tiene que dar una señal? Sería, como es un dirigente del propio Ejecutivo, que daría en manos del Intendente pedirle que se licencie o que renuncie. Ese sería el gesto político. Por otro lado, no deberían tener instancias en las decisiones jurídicas o judiciales. Sus consideraciones con respecto a la salud del Consejo Deliberante y su normalización con respecto a este tema, ¿cuál sería? Y yo creo que él, lo dije en el primer momento, debería apartarse hasta que se resuelva su cuestión personal, que es la causa. Al ser Eje, si es culpable o inocente. Si era ser veredicto de su historia, lo dije el primer día, la presunción de inocencia está. Pero creo que por respeto a las sesiones abiertas públicas, donde se tratan muchísimos temas de género, debería tomar esta iniciativa de pedir licencia. Se la podemos votar hasta que se esclarezca el hecho. No jugar con esto de que vengo, no estoy. Creo que tiene que ver con un tema político. Quizás el que reemplace a Marcelo García no sea gente del riñón o del espacio. No sé, pero no me quiero meter en eso porque es un tema netamente de Unión Ciudadana frente para la victoria. Y que han tenido, porque acá ingresó la primer concejal, nadie o lea, pedió licencia. Y todas se las hemos votado. Así que no sé, creo que podría tener una decisión emanada propiamente por el concejal, que es el dueño de la banca, o desde la conducción política, si es que lo conduce el intendente, y decirle que se licencie hasta que su caso se esclarezca o no. Hoy escuchaba al intendente municipal que brindó una extensa entrevista en la radio pública. Bueno, recordó sus primeros pasos y contó anécdota con respecto a su padre. Bueno, reconociendo lo que se ha dicho hasta el hartazgo. Y señaló en micrófonos que la radio pública está abierta para Claudia Sef y Aníbal Sef. ¿Usted aceptaría ir a la radio pública a blindar su panorama? Sí, me encantaría tener un programa propio, que muchas veces lo he dicho, ¿no? Sí, a veces me ha invitado alguno que otro locutor o periodista. Por supuesto, hay muchos temas que nosotros presentamos y que no se dicen. Se lee un número frío, yo también esto lo he manifestado. El Consejo Deliberante debe decir, expediente tal, presentado por tal, de este tenor. Porque no siempre hablamos de todo lo que hacemos. Hoy hablaban de las calles, que son la conexión del Cruce Castelar con Santa Brígida. Están destruidas. Y yo iba a levantar la mano y iba a decir, señores, el último que hizo esas calles con cordón cuneta fue el doctor Julio Antonio Sef, que dejó calles nuevas al año 95. Pasaron estos 23 años y están detonadas. Hizo una arteria principal donde hay una cantidad gigante de ciudadanos que a su vez, desgraciadamente, tienen a seis cuadras San Miguel o a ocho con asfaltos espectaculares. Entonces los vecinos de la zona de Santa Brígida, que dicen, me quiero ir al otro lado, porque acá no tengo nada y la calle está detonada con pozos que si no los conoces, a la noche son capaces de romper no solamente cualquier auto, sino de volcar un móvil del tamaño como un colectivo.